Bueno, muchas gracias a todos los grandes amigos, saludos señoras, saludos señoritas, muchas gracias por ese gran acontecimiento extraordinario, dos piden Guayla, Santiago, Tunantala, perfecto, presentamos ahora esta rica Tunantala con nuestra a raíz de los Andes. El rey de producciones, el caballero de los caballeros, Jonathan Cruz, sentimiento, cariño para el Perú, vamos a raíz con prosa, correa, 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 échala. Claro que sí, versos con puro sentimiento, mi amor. Salud señora, no llores por favor, usted me está pidiendo esta canción y yo no quiero que llore, y ahora vamos, vamos chicos, arriba con nuestra a raíz. Nadie no me esperará, mi dolor, todo criticará, mi pasado. Nadie no me esperará, mi dolor, todo criticará, mi pasado. Nadie no me esperará, mi dolor, todo criticará, Que te supe amar con el alma La pasionada de mi pecho Me diste el veneno más amargo Mi vida no tiene sentido Pero te quiero más esta vida La pasionada de mi pecho Me diste el veneno más amargo Mi vida no tiene sentido Pero te quiero más esta vida Y cuantos dicen esto Cuantos lo gozan en esta tarde mi corazón ¡Salud señora Regina Bento! ¡Ay vida! La llena de mi pecho La llena de mi pecho La llena de mi pecho ¿Por qué te supe amar con el alma? La pasionada de mi pecho Me diste el veneno más amargo La llena de mi pecho Mi vida no tiene sentido Para que te quiero más esta vida La pasionada de mi pecho Me diste el veneno más amargo Mi vida no tiene sentido Pero yo no tiene sentido Pero yo quiero más esta vida Al cabrón de mi pecho ¡Ai chau! ¡Ai chau! ¡AH! ¡Vamos chicos! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Hurra! Correa, correa A mis amigos más cercanos Invítanme a tejer un recargo que yo siento No permitan que abran mi pecho No quiero que sientan el dolor que llevo dentro ¡Vamos a cantar, vamos! A mis amigos más cercanos Invítanme a tejer un recargo que yo siento No permitan que abran mi pecho No quiero que sepan el dolor que llevo dentro ¡Ahhh! ¡Oye, Pedro San! ¡Vivio Chico! ¡Echa paso, echa paso, echa paso! ¡Ahora! ¡Yo no quiero que lloren, yo no quiero que sufran!